Nos entra un poco de daño Tenemos que hacer ahora open attack Vamos a hacer ahí bastante destrozo Hola como estáis, soy Jugo, bienvenidos a un nuevo vídeo De Legends of Run Terra Agente Y os traigo el mazo Definitivo, el mazo Más pandillero, y es que en esta ocasión Jugamos todos a una como una piña Para reventar a todos los rivales Da igual el mazo que nos pongan por delante Que nos lo comemos, así que sin perder más tiempo Vamos a por ello, go Bueno gente, antes de nada Comentaros que quedan escasamente Dos días para que finalice El sorteo, que lo estaría anunciando El ganador por tweets Vale, en directo Ya sabéis que el ganador se va a llevar El pase de evento totalmente gratis Así que va a poder desbloquear todas las recompensas premium Que tenemos en este evento de ahora De horizonte oscuro, además pasaros por los directos Que creo que es una oportunidad muy buena Para que probéis el tema de las batallas que hemos incorporado Y a la gente le está gustando muchísimo En el día de hoy vamos con este mazo Hola pandilla, de verdad estoy súper contento con esta creación Me parece que es súper flexible Adaptable, podemos ganar a Es que no voy a decir a todos los mazos gente Pero a un porcentaje altísimo Podemos ganar a un montonazo de mazos Meta con esto De verdad os lo digo Tenemos 12 unidades 28 hechizos, 0 hitos Solamente 12 unidades Vale, no os preocupéis El mazo puede funcionar con estas 12 unidades Únicamente, eso sí Tenemos que ser inteligentes en los mulligan Y un montonazo de hechizos Vale, básicamente ¿Cómo juega este mazo? Tenemos dos vías para Early mid Vale, la primera de las vías Gente sería Evidentemente Ronda 1 Siempre vamos a pasar Para acumular ese puntito de mana La primera de las vías Gente Jugar con un kireo del sumidero Vale Y si tenemos un repetir es mejorar Ya tenemos nuestra ronda 3 Tiramos el repetir es mejorar En el kireo Y luego ya nos generamos Este bichito 4-2 Que va a venir con el más uno Más uno del repetir es mejorar Así que ya tenemos un 5-3 Con ilusión En mesa En ronda 3 Gente Que al atacar Inflige uno de daño A los enemigos Y al nexo enemigo Esto da una ventaja Abismal De verdad Da una ventaja esto Bestial Otra de nuestras posibles Ronda 2 Gente sería Si hemos robado Muchos hechizos De coste bajo Por ejemplo Pues nos hemos pillado Tres hermanas Un botín Un cántico Disparos místicos Termogénicos El visir En general Cualquier hechizo Porque todos los que llevamos Son de coste bajo Quitando los vientos Nos podríamos ir jugando Con este vidente Iluminado Vale Para dar más uno Más uno A las unidades De nuestro mazo Cada vez que jugamos hechizos Y jugar de forma Defensiva Y destructiva Vale Podemos ir quitándonos Que nos mas sean Muchas unidades pequeñas Tenemos fragmentos de hielo O tenemos impacto de static Que nos sacan unidades Más gordas Tenemos los escarchar De tres hermanas O tenemos Acejuani Y vientos helados Para ese ley Donde nos vayan metiendo Bichacos Que nos van sacando Cosas que son Digamos Ni pequeñas Ni gordas Pues podemos ir tirando De rayos termogénicos O con los elixires de hierro Ir trayando con nuestro vidente O con las tres hermanas Vale Podemos generar O escarchas O furias del norte Lo que queramos O los disparos místicos Aunque yo recomiendo Que el daño Que tenemos a la cara Lo guardemos Para hacerlo Precisamente a la cara Ya que combinado Con nuestras unidades Con ilusión Vamos a poder terminar Las partidas Muy rápido Si os dais cuenta Llevamos con ilusión Gente Quiero el sumidero Y también Ezreal Vale Para ronda tres Así que esas serían Nuestras dos vías iniciales Vale La del sumidero Y la del vidente Vamos a tirar por una rama O por otra Dependiendo de la mano Que tengamos Ezreal Lo podemos bajar Como finisher Para ya terminar De meter esos puntitos De daño Ya que cada vez Que hayamos seleccionado Como objetivo A enemigos Seis o más veces Se va a mejorar Y aparte Nos va a ir generando Esos disparos místicos Y es una unidad Más con el usivo La verdad Que los dos campeones Que llevamos Tanto Ezreal Como Sejuani Los vamos a utilizar Como finisher La intención Es que podamos Jugar los kirios Del sumidero Y que podemos ir Haciendo esos puntitos De daño al nexo Que por lo que sea No robamos ninguno De ello Pues vamos inflando Unidades con el vidente Pum 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 Hasta que robemos una unidad Podéis pensar Yugo es que no vas a robar unidades Tienes muy pocas Bueno Para esto también llevamos Los botines compartidos Vale que esto aparte de darnos Más uno más uno A tres unidades De la parte de arriba Que está muy bien Porque nos bufa tres de golpe Robamos una de ellas Obligatoriamente gente Nos metemos Una de esas unidades En la mano Puede ser campeón Puede ser uno de los kirios Así que ya tenemos ahí Para hacer el combo Y si no Si jugamos un doble vidente Ya sabéis como funciona Que nos subimos muchos mazos Con ese doble vidente Pues vamos bosteando todo Pero el doble Por cada hechizo Vamos dando Más dos Más dos Hasta que al final Salga nuestra unidad gorda Y busquemos ya Empezar a meter la presión Y reventar al rival Que o bien Va a ser una con ilusión O bien va a ser una sejuani Vale Que imaginemos que esto Lo sacamos bastante tocho Pues yo que sé Por ejemplo Un once de doce Vale Y le metemos ese vulnerable En la ronda de ataque A un rival Nos podemos coger cualquier rival Que tenga uno Para pasar el máximo daño Posible al nexo Y luego terminar Con todas las fuentes de daño Directo al nexo Que tenemos Static Fragmentos de hielo Disparos místicos Etcétera Desde luego La vía de sejuani Es muy destructiva Desde luego Cuando es real Podemos sacar un montonazo De daño Simplemente jugando Los hechizos Pues que son dobles Por así decirlo Como el tres hermanas O la chatarra Que por coste bajo Pues sacamos Balú en mano Generando más hechizos Para seguir tirando más hechizos Y seguir haciendo más daño Al nexo Pero realmente Aunque los campeones Pueden funcionar muy bien Contra el nexo enemigo Para ganar las partidas Desde luego Lo que nos va a dar Muchísimo más dominio Muchísimo más daño Es la pandilla Del sumidero Que es lo que da Efectivamente Nombre al mazo El resto ya habéis visto Que son todo O cartas defensivas ¿Vale? Para poder montar Nuestro combo O cartas destructivas Para quitarnos Todo lo de la mesa Y que no nos meta Demasiado presión O bien cartas Que nos generan Mucho balú ¿Vale? Para nuestro juego Como puede ser la chatarra Que nos robamos dos Impacto a Static Que vamos haciendo puntitos de daño Y también robamos Para seguir generando mano Así que gente Creo que en este caso No hace falta explicar Mucho más del mazo Porque se va a ver Mucho mejor en la práctica Así que si perder más tiempo Vamos a darle las partidas Go Bueno gente Primera partida del día Con este mazo De la pandilla A ver Que podemos sacar Y a ver Que tenemos delante Oh Monstros marinos Cuidado Cuidado Ya hacía un tiempito Eh No demasiado Pero hacía un tiempito Que no Uf No quiero elixir No quiero vientos No quiero ese Juan Y me voy a quedar El fragmento de hielo Porque podemos forzar Ese asalto Vale Vale De hecho Tenemos combo Para ronda Dos y tres Buah Doble vidente Uf Tenemos que escoger Si queremos jugar A ver Pueden ser buenas las dos Vale Porque si jugamos con vidente Y luego metemos el repetir Tenemos doble vidente Y vamos a poder Buffar bastante Pero Con esto Podemos ir pegando Ya Me la voy a jugar De esta manera Al final Un mazo de monstruos marinos Tenemos que ir sacando Daño rápido Los videntes Están bien Pero mejor Yo creo que Contra mazos Contra los que Podemos competir En el late Estamos contra Un mazo Que Realmente No veo No veo muy claro Que podamos competir En el late Vale Nos jugamos esto Pasamos a tener El 5-3 Importante Pegar Ya haríamos 6 de daño Vale Maokai Va a empezar a meternos Pimpollos Pero Tenemos fragmentos No sé No sé si jugar Jugar con reservas O meter un vidente Jugar con reservas Porque la próxima Tenemos que proteger esto Prefiero guardar Esos dos puntitos De maná Dos sejuanes Hinchadas No es lo mejor Que podría haber pillado Vale Ahora tiene que venir Una unidad Hay que tener en cuenta Que aquí tengo 4 de daño Vale Equipollo Vamos a meter Un Vidente Vale Dejamos nuestra Arboleda Vale Realmente No puedo tirar El doble fragmento Es una pena Pero puedo tirar El fragmento Y el disparo Aunque quería el disparo Para meterle Al nexo directo Vamos a dejarle Que pegue En serio Hombre Es que si realmente Me hace esto Ni voy a gastar El fragmento Lo que no sé Si ahora irle Con sejuanin Porque aquí podemos sacar La bendición De la nieve Y las estrellas Unos puntos De daño extra Vientos helados Ahora si que puede ser Que tenga una venganza Vamos a pegar directamente No hay venganza Vale Otro con robo de vida El pollo No preocupa Matemos vidente Vale Aquí dependiendo De lo que nos jueguen No hay venganza De los mares De la furia De las tierras Malditas Y nos mete ya El Ok Pues básicamente Lo único Que tenemos que hacer Aquí Es que no cure Con esto Y ya está O sea O sea Sé que Le podría meter Con sejuanin Pero voy a jugar Con los vientos Pasamos Vale Vale Aquí Aquí Tengo que pasar Ahora si que podría ir Con sejuanin Para asegurar Más daño Porque si tiene curación A ver gente Si tiene curación Tengo Once Tengo para meterle Tres puntos de daño Va a tener de curación Una garra No lo sé Creo que sí Que lo vamos a dejar Aquí Podría meter Una ruina Pero Nos interesa Quitarnos Ese Mokai Por si acaso No nos llevamos En esta ronda Vale Cinco de daño O sea que realmente No tenía nada Para salvar Ahí Pues hemos jugado Bien I think so Esto nos quita El vidente Se le pilla la curación Le meteríamos Ocho Fresquísimos Más el puntito Y ya estaríamos GG Bueno gente Pues a lo tonto A lo tonto Nos acabamos Los monstruos marinos Vamos a ver Si podemos jugar Ahora con la otra Parte del mazo Y a ver Contra que Madre de dios Madre de dios O sea Esto es como No sé El torneo definitivo Contra los mazos tochos Un tres nasus Contra nuestro Pobre mazo Que guapo Está esto Tres nasus Podría dejarme El disparo místico También A ver si robamos Algunos de los Ronda 2 Tenemos varias opciones No Tenemos otra opción De robar No Todavía nos queda Otra opción De robar En el cambio De ronda A ver si Sí Vale Al menos Podemos ir Haciendo algo Con esto Un poquito De daño Vamos a ir Haciendo aquí El intercambio Y lo bajamos Buffado Y transformado La única Pega Es que Al jugar esta carta Al jugar esta carta Al hacer el daño Con esto No tengo Para activar El asalto Si no ahí Lo hubiésemos Liado muchísimo Vale Le puedo hacer Muchísimo 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 Daño A la cara Él también Me puede hacer Muchísimo Daño A la cara Vale Ok Tenemos un termogénico De cero Nos entra Un poco De daño Tenemos que hacer Ahora Open attack Vamos a hacer Ahí bastante Destrozo Si nos intenta Tumbar Con algo No nos intenta Tumbar Con nada Ok Pues tenemos que jugarle En cuanto se quede Sin manaje Vale Ahora Dos para el nexo Un festín Le puede salvar Pero tenemos Otros dos Para el nexo Vale Pues aquí Los llevas GG Oh gente Le hemos reventado Rapidísimo En una ronda Cinco Ronda Cinco A un Tres Nasus Con la vía De la pandilla Nuevamente Vale Vale gente Vamos a por otra Ya hemos ganado Monstruos marinos Ya hemos ganado Tres Nasus Ya no te digo Que necesitemos ganar Nada más Pero estaría bien Jugar el mazo Por la vía Más lenta Con un poquito De combo Sejuani Es real ¿No? Puede que sea esta A ver Va a estar difícil Activar el botín Contra este mazo Necesitaríamos Daño Directo Con fragmentos O con Disparos Salvo que me Quede con Es real Aquí Pero claro Nos va a meter Un vulnerable Que flipas Nos aseguraríamos Pegar al menos Pegamos en impares En la ronda Tres Pero no tendría Para meter El botín Vamos a quitar Es real Vale Podemos hacerlo Por la ruta Del fragmento Aquí nada que hacer Vale Voy a dejar Voy a dejar esto Gente Porque me aseguro Que vamos pegando Por lo tanto Voy tirando El asalto Ah pues mira No es real Estaría fino Para que Tase eso Pero de momento No No se puede Vale Ahora tenemos Vidente Y asalto Nos encanta Cuando corre O solo Asalto Y tenemos Unos vientos A la vuelta Es que no hay Ahí nada Con lo que Quiera Atra Realmente Vamos a meter Wow Estaría genial Si me deja Jugar esto Vale Si juego A otra cosa Le va a dar Contendiente Que imagino Que será Uno de estos A ver Tenemos Un 6-4 Si baja Uno de estos Con barrera Y contendiente No puedo Tirar ya Fragmento Ni puedo Darles Carcha Ni puedo Hacer Nada Me lo dejaría Muy tocado Hasta la ronda Siguiente No tendría Yo Una pegada Interesante Y en la otra Ya podríamos Defender Con vientos Vale Nos puede Petar esto Pero es que Nos lo puede Petar ahora Nos lo puede Pegar O sea Nos lo puede Petar luego Lo va a entrar Bastante daño No sé Rendimos El vidente No No lo veo Worth Ni siquiera Ponernos Delante De uno De estos Por si acaso Tiene El más Dos Más Dos Vale Ahora Podríamos Pegar De diez Porque Pegaríamos De nueve Más El uno A todo Pero Vamos A ir Así Pegamos Con esto Vamos Con esto Creo Que me va A bloquear A uno De los Dos Con la Carta Que estaba Diciendo Antes Gente La que Da Más Dos Más Dos Y Se puede Pegar Contra Alusivos Efectivamente A los Dos De hecho Ojo Vale Pues Lo que me interesa Salvar más Yo diría Que es Claramente El seis Cuatro Lo bueno Le hemos gastado Ya todas Las cartas Que sabíamos Que tenía Lo malo Vamos a perder Real Pero Vamos Vamos Buffando Lo que viene Luego Bueno Y lo malo También Claro El bloqueo De real Nos ha fastidiado Bastante Porque tenía Para limpiar Muchísima Mesa Pero Hemos quitado Dos cartas Que le servía Para atravesar Contra Nuestro Elusivo Ok Tenemos que mitigar Esta Todo el daño Que se pueda Sejuani Debería De bloquear Esto Me ha quedado Cero de mana Espero que no tenga Muchas respuestas ¿No? Le ha gastado Bastantes recursos Puede tener Algún contendiente Algún inflador Para tratar De llevarse A Sejuani La 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 verdad Que podía Haber salido Más golas A Sejuani Pero bueno Tiene que venir Por aquí Algo muy tocho ¿Eh? Con todos los Más uno Más uno Que hemos metido Del vidente A ver Media hora Para jugarnos Tiene que ser Una carta importante Vale Nos estaba Buscando el letal No entiendo He aprendido Algunos trucos Aunque No sé ¡Ya está! No entendí mucho ¿Eh? Voy a pegar con esto Voy a pegar con esto Ahí le quitamos El escudo de hechizos Con el puntito de daño Que es importante Le dejamos en 6 Tendríamos que hacer mesa Para que no sobrepasen unidades Aunque tenemos la escarcha Para defender Incluso el cántico En 6 En 6 Le podemos meter 3 más Vamos a dejarlo así Me parece Una resolución decente ¡Vale! Tengo muchas herramientas Para defenderme Yo creo que Deberíamos de dejar así No puedo utilizar Ahora mismo La chatarra Con nada de esto Vale Otro bordete 7-5 Viene La ha tirado Al final Lo que ha pasado Vale Sí El próximo que saque Tiene contendiente Metemos esto Yo creo que es worth ¿No? Por coste 2 Un 7-5 Con ilusión Que hace daño a todo Vale Lo primero de todo Es quitar ese escudo Bueno Realmente no Vamos a A ver que haga el ataque Sí Ya está Solo con eso estaría Mostrad los dientes Aquí Y aquí Y Le dejamos que juegue él Me la he jugado un poco Porque no le he quitado El escudo de hechizos ¿Vale? Pero Por coste 2 Me puedo salvar Las dos Si no tiene nada Para jugar En consecuencia Entonces Me lo he jugado Sí y no La otra opción Era gastar el cántico En este escudo Vale Hombre Para mí es favorable Ya tendríamos el GG Que los dos Me peguen ahí No le veo Puedo meter una escarcha Aquí Quitar ese escudo Pero me pegaría Igual con el ataque No No le veo aquí Nada más ¿Te da miedo Una pelea Justa? Sí Me quedo Ya sé Me cae Vale Tenemos el real Pero vamos a ir Directamente con esto Nos ha estado aguantando La partida Y no tenía nada Para contrarrestarnos Yo pensaba que sí GG Madre mía Gente Que triplete Contra que 3 mazos Yo creo que No os podéis quejar Yo tampoco me puedo quejar Ha salido muy tocho el mazo Me gusta mucho Muy recomendable Así que nada gente Partidas bastante rápidas Pero intensas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero como siempre Que os haya gustado un montón Que os haya sido de utilidad Que probéis este mazo Desde luego me parece Muy bueno para jugar Tanto en normales Y farmear Como en clasificatorias Y subir ladder Y si es así Os ha molado No olvides dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que queréis añadir Como siempre Podéis hacerlo aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mi Twitter Arroba JugoGames Con 3 Y También os invito A que os paséis Por Twitch Que desde hace unos pocos Días hemos estrenado Las batallas Y la verdad que Considero que es algo Que mola mucho Y la gente Que una vez que lo prueba Ya es que Resulta bastante adictivo No puedes Dejar de participar En esas batallas Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós